Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Procuraduría Regional de Arauca busca aclarar a qué municipio pertenece el centro poblado de Puerto Jordán. Si a Tame o a Arauquita. Las regalías le llegan a Arauquita y los votos son para Tame. La Procuraduría Regional de Arauca solicitó al Agustín Codazzi a qué municipio pertenece Puerto Jordán para aclarar las inversiones que hace el municipio de Tame en este centro poblado. La Procuraduría confirmó que Puerto Jordán pertenece al municipio de Arauquita y no a Tame. Pues aquí tenemos nosotros el proceso. Nosotros consideramos que hemos oficiado al Instituto Agustín Codazzi y donde nos ha manifestado y nos ha dicho y nos ha entregado los mapas donde realmente Puerto Jordán pertenece al municipio de Arauquita. Entonces vemos con especial preocupación que algunas inversiones del municipio de Tame se vengan haciendo en Puerto Jordán. Quiere decir esto que el señor alcalde está en estos momentos pues haciendo acciones que no le corresponden en este municipio. Y asimismo el municipio de Arauquita también se ve perjudicado en el tema de regalías, en el tema de los traslados presupuestales que van al municipio puesto que no están llegando prácticamente a ninguno de los dos municipios porque no se ha podido establecer a donde pertenece. Según el Procurador Regional, los habitantes de Puerto Jordán quieren pertenecer a Tame por la cercanía y no a Arauquita. Los habitantes de Puerto Jordán pues lógico que por cercanía y por tradición están más cerquita de Tame y ellos quieren pertenecer a Tame pero realmente lo que dice la ley es que pertenecen a Arauquita. La Procuraduría Regional quiere solicitar al Consejo Nacional Electoral para que se aclare a qué municipio pertenecen los votos del centro poblado de Puerto Jordán. Sí, eso es lo que queremos establecer y cuando tengamos precisión al respecto nosotros pediremos a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral para que realmente los votos que allí corresponden sean aplicados realmente al municipio que corresponde el municipio de Puerto Jordán. Aquí se viene cometiendo una falencia en la cual vienen participando precisamente la Registraduría Nacional y es la que con esta situación viene afectando al municipio de Arauquita o al municipio de Tame que es los que andan en el proceso de litigio. Según el Ministerio Público, también preocupa es la inversión que están haciendo los municipios de Arauquita y Tame a Puerto Jordán. Disciplinariamente uno de los dos municipios se vería afectado con las inversiones que está haciendo donde no le corresponde. Se llama un detenimiento patrimonial en caso de la Contraloría y en caso de la Procuraduría es desviación de recursos. Entonces nosotros pretendemos precisamente que esa situación se solucione lo más pronto posible para que los futuros mandatarios no tengan, no van a tener ese problema. De todas maneras pues las investigaciones ya se están llevando a cabo, nosotros ya solicitamos a cada uno de los municipios las inversiones que se están haciendo en cada uno de ellos y lo que pretendemos realmente es que uno de los dos municipios se haga responsable del Cacerío y del Puerto Jordán. Eso es lo que pretendemos para que realmente alguien entre a responder por ellos y no estén ellos en la mitad de una pugna limítrofe. La Procuraduría Regional de Arauca espera la decisión del Consejo Nacional Electoral para verificar a qué municipio pertenecen los que sufragan en el centro poblado de Puerto Jordán.